Siempre yo ando con cinco sentidos Para guiarme a todo destino Pero al seno voy, no puedo ir Pierdo mi tiempo, no quiero seguir No, no es para mí No, no es para mí No, no es para mí No, ay no Ya me perdí en tantos caminos Para saber cuál es el mío Pero al seno voy, no vuelvo a ir Sé dónde lleva, no quiero seguir No, no es para mí 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 Gracias por ver el video.